muy buenas a todos como están chicas y chicos soy power torres y bienvenidos de vuelta al canal esta vez con agnesia donde lo dejamos con anterioridad sí creo que averiguamos la solución de con esta sustancia explosiva de poder cruzar la pared hacia el otro lado tanto por el sótano tanto para el amario no sé es mi teoría vamos a ir hacia allá con esa sustancia a ver si se explota y a ver qué pasa si no dan el paso para poder seguir tenemos que funcionarla con otro químico aunque no creo porque no tenemos frasco químico tan cerca vale quiero saber que tengo yo en el inventario la mezcla explosiva no tengo nada de asqueros vamos vamos a irnos para este lado a ver qué está nos sienta la mezcla pareja ok uno de los dos ingredientes es decir que tenemos que funcionar los dos ingredientes de cada a ver dónde están los otros mezclas abajo ya 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 tenemos que oh funcionar los dos ingredientes he funcionado los del explosivo vamos a intentarlo una vez más vamos a ver qué nos dice ahora cuál es una mezcla muy volátil no sé en cuánto tarde en no sé en cuánto tarda en encender fuera del almacén tenemos que correr correr y irnos fuera del almacén porque creo que va a explotar pero el punto es que no sé todavía cómo encenderla por eso no sé si es por un asquero o por otra cosa y aparte te ve que hay oscuras eso no estaba así yo creo que está a punto de preparar para explotar si nadie se fuera del almacén tenemos que irnos porque de verdad la honda no va a hacer daño no todavía no funciona no sé no sé qué vamos a esperar a ver que explote porque si no explota no sabemos cómo podemos asegurar que vaya a explotar esto no quiere no 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 sé si habrá flotado Pero me pareció que sí, ya que no, como FG, el juego se nos copará por un segundo Bueno, por cierto, vamos a ver de una vez que es eso lo que está allá abajo Quiero ver, quiero ver, no importa si la ves que está ahí, si está o no está, pero quiero ver qué hay de frente No, no se puede volver, no, no se puede Ya lo comprobamos que no se va a poder Creo que si mal no me equivoco era en el estudio que estaba la otra parte Creo que serían las rocas esas No, 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 no Por aquí que quede nada que explota yo creo que tenemos que esperar dentro del almacen pero fuera de lo que sería esa explosión y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Ulala! ¡Qué algo! Vamos a ver Yo creo que ahí tengo que encender La mezcla Vale, pero antes de eso Quieres agarrar Y poner la lámpara aquí adentro Para ver si no se me escapó algo Vale, vamos a correr E intentar encender la mezcla Gracias Gracias Dice que mira, vamos a ver que lo que dicen sí Dice que mira, vamos a ver Ustria, tenemos que golpearla Teníamos que golpearla, ve Eso era ¿Cómo que hay aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Vamos a ver, papi! Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Uh, reparaciones Ustria Ustria Algo me dice Camontane, un pequeño enfrentamiento Con alguien Se me apaga la luz Oh, my God Aquí hay carne Carne y manada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bamelo! No. No, no, no. ¡Pero, por favor! Ay, espérate, mi chico. Vale, parece que las chicas que estaban gritando... han muerto. Por lo menos hay luz aquí. No, no, no. Vale, conseguimos la varilla. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía necesita la última, pero ¿dónde podría estar la última? Vamos a revisar la parte de arriba, aunque sí que no revisé muy bien la parte de abajo. Después de tanto rato, he intentado hacer una escalera hasta aquí para poder subir, para decir un subo, pero no se puede, pero hasta aquí dejaré este video, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete. No olvides compartirlo con tu compañero, que me ha ayudado bastante y hasta el próximo video. Adiós.